¿Qué es la validación y el chequeo de calidad del contenido de los kits electorales? Estamos visitando una de las tres líneas de salida que tiene el proceso electoral en cuanto a la validación y el chequeo de calidad del contenido de los kits electorales. Cada kit está identificado por un número que lo hace único, ni siquiera a nivel nacional, a nivel mundial, porque de esta operación también viajaron kits al exterior. Y ese número significa que todo lo que dice la caja en este número debe ser igual a su contenido. Los formatos E11 para registro de votantes, las cartillas electorales para prestarle al ciudadano y que identifique quiénes son exactamente sus candidatos preferidos, el formulario E14 para que ellos anoten el número de votos que obtuvo cada uno de los candidatos, las tarjetas de Senado, las tarjetas de Cámara, en este caso la Cámara de Bogotá, con las opciones de marcación territorial, indígenas, afrodescendientes, la consulta interpartidista y la consulta de inclusión social para la paz, los certificados electorales, los esferos y el sobre D. Esta caja tiene una particularidad, como lo tienen cerca de 33.000 cajas que van a estar en el proceso electoral y es que va el certificado de primi votantes. Ese certificado es un producto que quiso introducir esta vez la registraduría, que es el diploma electoral que le dan a las personas que van a ejercer por primera vez su ejercicio democrático del voto. El sistema está diseñado para que identifique el contenido de cada una de las cajas, qué es lo que debe contener y cuando pasa por una antena que lee los diferentes tags y valida que esté todo el contenido. Si hay alguna novedad, si pasan muy pegadas o hay por alguna circunstancia trocado material de una caja con otra, inmediatamente nos da la alerta para poder hacer la corrección. ¡Gracias!